Le seguimos atorando, toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Le vine a acompañar, le tengo un pastelito y una ganchuchita de regalo De parte de su compadre chino piloto Ahí está, mire Qué mal le digo, verdad Y consérvela, chavalón, consérvela con mucho cariño, verdad A ver, ahí empaque, empaque Esta es otra, esta es otra cachucha, mira, esta, esta Es de pastor bélico, ahí nomás chequen las iniciales y se mandan ¿Entienden? Falta una silla, ok Ya sabrá Y arriba de la chapiza, nos quedamos parados, le seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando 3.60 se llama Seguimos elaborando Y este O sea, aquí andamos Vamos a disfrutar de unos deliciosos platillos de marisco recién sacados del van De modo que Que vayan por ellos a A sacarlos del congelador ¿Entienden? ¡Pastor Arnoldo! Que se habló en hacer la cosa Oye, fue la banda Sin avance Aquí estamos con mi amigo Quinceañero, quince años, lato ¡Sí! Ha, ha ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿qué quiere decir? Extraterrestres En Egipcio Extraterrestres Y tanto que decimos que no creemos en los extraterrestres y Dios es un extraterrestre Porque no es de este mundo puede de otro Volvino nació aquí y se fue y va a volver otra vez Así es, nosotros lo que hacemos aquí no hay groserías no hay golpes Pero no eres fariseo eres acá, honesto La verdad sí soy honesto Mucho tiempo fui así y nunca me llevo a nadie ¿Qué fuiste como? Pues así queriendo ser otro igual como otros imitando pues No, usted es usted Primero es usted después es usted y al último es usted Cuídese para que pues vean por los demás ¿Venden? Sí ¿En serio? ¿En serio? El muestre de guayabate es 10 pesos Dándele Ahí se le gana Recuerda una cosa Recuerda bien lo que le voy a decir El alcohol mata gente que ni lo prueba, y las drogas no hacen caricia, el chaval mata el culo, ¿entiendes?, ¿eh?, y viva la vida de ajefe, y goce de las mieles, ¿entiendes?, sin alcohol y sin drogas, tenga solamente una mujer, no te tenga de a dos, de a tres, una mujer más, ¿entiendes?, así el chaval mata, porque, si te arras con otra, te va a jalar, a los otros dos vicios, al alcohol y a la droga, recuerda otra vez, la droga no hacen caricia, las drogas mata gente que ni lo prueba, ¿quieres un joyebase?, no, gracias, a ver, déjenme lo aquí, yo se lo voy a aceptar, ahí se lo regalo el joyetito, cuando quieres reconocernos, tenemos cancha de fútbol, ¿tienes instalaciones, dormitorios, baños?, no, si, si, yo no crea que yo, no crea que vengo de Arrea Chiva, también, ¿tienen pantallas rasmas?, de Arrea Uruganaura, un saludo para la familia de mi amigo Francisco, hasta el estado de Guerrero, desde la bahía de Alta Ata, Culiacán, Sinaloa, un abuelato, ¿me entiendes?, con mucho cariño, aparte de su compadre Chino Piloto, de Juan Aitamo, Dios lo bendiga y puede ser mucho, lo quería llevar a volar, pero todavía me duele el bracito, el madrazo que nos pegamos otra vez, pero ya, que nos aliviamos si Dios quiere, saludos señora, ahí está tu mamá, ¡Ah, es su hija! 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 Música Música